¿Y en su sección Bienestar Informa? ¿En dónde puedo consultar el saldo de mi tarjeta del Banco del Bienestar? Lo puedes consultar de dos formas. Una de ellas es a través de la línea del Banco del Bienestar. El número telefónico viene al reverso de tu tarjeta. La segunda es descargando la aplicación del Banco del Bienestar y ahí podrás consultar todos los saldos y movimientos que tienes en tu tarjeta.